Sigan bienvenidos una vez más al canal Nos Miente la Verdad la tenés adentro y hoy tenemos un programa especial porque ya veníamos grabando, ya habíamos hecho la intro, ya habíamos hecho todo, ya estábamos hablando de cosas muy profundas porque tenemos un invitado especial que nos está acompañando con nosotros y no grabé, así que toda la sabiduría ancestral que veníamos teniendo, gracias a mí, se va a perder en el tiempo, está con nosotros un grande Richard y hasta lo más alto, contamos con tu presencia, muchísimas gracias por estar con nosotros Al contrario, y bueno, una lástima que se hayan perdido seis horas invaluables de grabación, de supuesta grabación y pasaron al olvido, ¿no? Seis horas y media, para ser precisos, y tupidos en sabiduría, eso era lo peor de todo, no sé si podamos replicar ahora. Habíamos hecho bien la presentación, todo, habíamos dado nuestro honor, en mis gracias a vos, gracias a mí, he hablado de la NASA. Se había registrado todo lo vital, ¿no? Ahora vamos a ver qué podemos rescatar de esas cenizas. Qué hijo de sumado. Resumen, link en la descripción del canal de hasta lo más alto para que vayan y se den una ojeada, para que vean que acá no traemos cualquier cosa. Gente importante. Después se van a decir, ¿en serio es Richard? El que no lo conoce se pasa, le voy a dejar el link. Y lo que yo te quería comentar en cuanto al botón de dislike, es gracias por tu amable presentación. Por otro lado, entre paréntesis. Pero el botón de dislike, lo que va a ser de ahora en adelante, según me informaste recién, dato del cual yo no estaba al tanto, pero vamos a hacer de cuenta que ya... Yo soy un buen periodista, que no se empapa con las noticias intrascendentes. Yo te tuve que contaminar un poquito. Sí, exacto, me tiraste. No, pero es un dato importante. Nosotros estamos en YouTube, hacemos directos, hacemos videos, y ahora lo que va a dejar de existir es leer el conteo del botoncito de dislike. El pulgar para abajo va a existir, lo que deja de existir es la presencia del número, a ojos del público, el número de dislikes que agenciara algún video. El número de los likes seguirá estando presente. El pulgar para arriba sabremos si tiene mil, dos mil, cinco, tres, un like. La única forma de saber si el video gustó o no gustó a personas que antes lo hayan visto, es leer los comentarios o verte el video. No vas a poder decir, ah, tiene mil, mil likes. Hay otro criterio, hay otro criterio. Cuando vos te vas a un video, vas a encontrar una correlación. Una correlación entre la cantidad de visualizaciones que tiene y la cantidad de likes. Vamos a decir que tiene diez mil visualizaciones y solamente un like. ¿Qué te dice eso? Sí, que la mayoría de los otros likes están en el otro dedo. Sí, también. Exacto, exacto. Entonces, digamos que no vamos tan a ciegas, pero vamos más a ciegas que antes. Hay que hacer un poquito de esfuerzo ahora, un poquito. Sí, lo que pasa es que hay un fenómeno muy, muy conocido en el ámbito de la política estadounidense, por ejemplo. En esta pelea a muerte, Biden-Trump, que robaron las elecciones. Bueno, toda la controversia. Toda la controversia. Biden el 6 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, es de conocimiento común alguna instancia en la que Biden, videos de Biden, llevaran tantos dislikes que, claro, que de alguna manera trae a la mesa o valida la narrativa, las elecciones fueron robadas, el pueblo estadounidense... No da un punto de asimilo estos nenes, no van a sacar el botón porque, ¡ay bueno! Claro, yo por eso te digo, un Soros, un Soros ya sabe que la agenda 2030 o lo que vos quieras, no es popular. Entonces, de todas maneras van a utilizar YouTube para popularizar y para difundir su ideología, su filosofía, sus propuestas, su bajada de línea filosófica... Esa, esa es la que quiere, esa bajada de línea quiere. Claro, entonces el dislike, de alguna manera, es un poquito muy... Era un granito, era medio incómodo. Claro, muy molesto, muy incómodo, claro. Muy incómodo para navegar esas difíciles aguas para ellos, con éxito. Que les beneficia es directo. Después todos los demás canales dirán, me conviene, no me conviene, me importa, no me importa, me parece bien, me parece mal. Pero que les beneficia al oficialismo, por así decir, a la voz oficial, que nadie le diga no o muestre su disconforme, por lo menos a plena vista, eso les beneficia. Claro, porque vamos a decir que estamos en un momento, atravesando un momento histórico, de completo desdeño por las autoridades civiles a nivel universal. O sea, no, no, tanto hoy desprecia las medidas el paraguayo como el húngaro y el ruso y el chino. A uno le fue un poco mejor, a otro le fue peor. Australia en llamas, ¿no? Pero de alguna manera hay un descontento, ahora sí vamos a usar el término, global, global. Y que eso se quiere manifestar en un botón, es como dice, che, acá se manifiesta. Vos no sabes lo que la otra persona del otro lado del celular o de la pantalla opina. La única forma es la interacción, el mensaje que dejó, la puteada o el agradecimiento, o el like o el dislike. No vas a agarrar y decir, vamos a eliminar los comentarios de YouTube. Estás loco, porque además son métricas que se utilizan. Pero el dislike ya lo podemos dejar, entonces ya le sacamos un espaciecito más a aquella gente que se quiere manifestar con no me gusta y que lo vea la gente. No, ahora no te gusta y no lo va a ver la gente. No lo va a ver la gente y después seteamos un filtro de vocabulario en los comentarios y podés comentar todo lo que quieras. Pero habiendo violado, por ejemplo, sí, yo por ejemplo en mi canal tengo seteado el filtro a todo tipo de maldiciones. Los insultos o que tengan alguna palabra clave que van a poner como el color de estas remeras, que es de color control de blanco. Esa palabra en internet está totalmente baneada. En mi caso no, pero te quiero decir que todo eso es plenamente ajustable. Entonces, si vamos a decir, no se puede. Vamos a filtrar la palabra plandemia para que no la usen como herramienta. No le des idea. Y sí, ya de ahí nace. De ahí nace todo esto, ¿no? De que no, a no fomentar plandemismo, acá hay que legitimar. Otro término que se utiliza. Acá tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? De eso se trata el botoncito de dislike que existe, pero ya no va a contabilizar cuántas veces fue pulsado por el público en general. Estamos en un cambio de época. Van a ser los antes del dislike y después del dislike. No creo que después en un futuro lo vuelvan a poner. O sea, la gente que se entiende que... Digamos, no es el antes y después más importante. Pero tenía una época donde era libre de demostrar su dislike. Ahora no. Por lo menos en YouTube. Sí. Bueno, también sepamos que YouTube de alguna manera se va adecuando a los... O sea, YouTube hace años que ya es el nuevo mainstream, ¿no? Se entiende la palabra mainstream. O sea, ha pasado a ser un medio tradicional, o sea, desde hace muchos años. No es un medio alternativo ya. No, no. Digamos que YouTube es el... Es el segundo, por ejemplo, el segundo buscador. Después de Google, el segundo buscador es YouTube. Lo que usted no cree. Exacto. Entonces, ahí, digamos, un periódico físico o un diario, un diario, la prensa, se ha tenido que reinventar para poder subsistir. Hoy por hoy, queramos o no, los medios, la televisión tradicional está... Está ahí manotazos acá. Dando muchas, sí, dando muchos manotazos ya. O sea, ya no saben qué hacer para mantener relevancia. Entonces, mantienen un vínculo con el oficialismo. Sí. Porque como el oficialismo en este momento es impopular, el que está buscando audiencia no lo levanta. Claro. No lo tomo. Vos prendés la tele y ves una cosa. Te vas a internet y ves otra. Bueno, en ciertos sectores, o sea, en Facebook, podés encontrar una que otra disidencia en algunas opiniones oficiales. En YouTube también depende. Pero en internet encontrás muchas cosas diferentes a lo que podés encontrar en la tele. La tele te dice una cosa, ya la tele se está dejando de ver. O sea, en el sentido, comparando cuando internet no era tan boom como ahora, que ahora te levantas y antes de prender la televisión, agarraste el celular y entraste a Facebook, por ejemplo. Obvio, obvio. La tele pasó en un segundo. Pero bueno, no, no, no. Ojo, no es que los medios tradicionales, la televisión tradicional... Y la radio. ...haya desaparecido. Creo que la radio superó a la televisión. La gente creo que... Digamos que sobrevivió mejor. Sí, es. Y eso que la radio va a decir, no, va a desaparecer. No, mucha gente escucha la radio. Y la tele, si quiere ver una película, pone Netflix, ponés algún sistema de cosas. Y si querés ver una serie, también. O sea, ¿para qué? La tele no te hicieron nada más. Claro, no. Hay un grupo muy grande de gente. Hay un grupo muy grande de gente que no sale de YouTube, por ejemplo. Ah, olvídate, sí. No prende la televisión hace años. No va a haber nada. No va a la televisión. O sea, tendrá un televisor, pero conectado a YouTube. Conectado al internet, ¿sí? Sí. Yo, por ejemplo, tengo... Se inclina todo a ir a meta, me parece. Años. Sí, sí, sí. Yo tengo años de no salir de YouTube. ¿Ves la tele? Por ahí hubo alguna plataforma alternativa, ¿no? Este, como ser Odyssey. Odyssey, este, Libri, podría, creo que es lo mismo. Libri, que tiene menos. ¿Pero vos ves la tele? ¿Hace mucho que no ves la tele? Tele clásica. Tele clásica. Y digamos que no hay que, a ver, no hay que simular que uno está desintoxicado, porque finalmente ver la tele la vemos indirectamente cada vez que vamos a un noticias viajú. Pero te sentás como antes, que qué sé yo, te sentabas a la mesa... No, 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 esa práctica, no, eso lo hago, cada vez que me siento voy a ir a YouTube o voy a ir al buscador, o sea, estoy haciendo una actividad online. No estoy sentado, no, no, eso hace, no te digo, añares, pero sí, este, no, no, la verdad que ni siquiera me acuerdo cuándo yo todavía mantenía la costumbre de, por ejemplo, sentarme frente a un televisor pasivamente. Te ponías a hacer sapi para ver qué había en la tele. Estamos hablando de 15 años atrás. Pero sí, porque, mira, el contenido en YouTube para 2008, 2009, era muy, muy adecuado. O sea, tenías, ya tenías una biblioteca de datos tan amplia, con, o sea, una manera de adquirir conocimientos tan prolífera, que no, no había necesidad de acudir a los medios tradicionales. Y esto se fue acentuando, sí, se fue acentuando cada vez más. Por ejemplo, por darte un ejemplo, yo conecté con información, viste que hay un, por ahí un, un video, seminal, que, que se llama, a ver, algo de Geist al final, ahora estoy olvidado del nombre. ¿Poltergeist? ¿Poltergeist? No, no sé. No, 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 bueno, no, pero, pero es como que todo este, un cuestionamiento amplio, ¿no? De todo, de todo el, este, del sistema, habla de la masonería, habla de simbología. Ah, si lo encontrás más adelante, pásamelo, si lo encontrás. Sí, sí, bueno, pero, pero todo, todo eso es un, es un, es un clásico, digamos, este, ahora en este momento no me puedo acordar el nombre, pero mucha gente lo tiene como referente. Y eso, eso, si yo no me equivoco, existía ya en el año 2009. Bueno, pero en el año 2009, y creo que depende de donde vivía uno, no sé si todo el mundo tenía en sus manos el internet. Acá creo que en el año 2009 había cibers, tenía por eso cuando te tiré, cuando te tiré 15 años, hiciste, uh, pero, a saber, ¿no? Porque esto no es nada que ocultar. O sea, este, yo vivo en Estados Unidos, y, y todos sabemos que en Estados Unidos todo esto estaba un poco más a la mano y un poco más rápido, incluso, el contenido iba a estar primero en inglés. Ah, por supuesto, sí. Y eso no es, a negar, eso no, 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 para qué disimularlo. Nos llegó un poco tarde, pero no solo tarde que, que no, no es que no existía, el acceso que se tenía en internet. El acceso, la máquina, también. La infraestructura, las redes. Claro, la máquina. Claro. Claro, claro, todo, todo. Llegamos cuando ya estaba casi todo, uh, ya estaba andando. Y se hace rato que estaba andando. Esas cosas, esas cosas las podías, claro, las podías, este, podías acceder a ese tipo de cosas, pero tenías que ir a un ciber en la Argentina, tenías que ir a un ciber y tenías que pagar por hora. Y te, y te ibas, ibas al ciber, iban los chicos, iban a jugar al videojuego, no ibas a hacer una investigación. Ibas a la escuela, y de última seguías viendo los libros, le preguntabas a alguien. Tenías el internet, pero decís, me voy a buscar info internet, se usaba en carta. Claro. O sea, tenías que, tenías, ibas a, aparte que ya tenías asuntos en email que tenías que revisar, porque eso está, hacía tiempo que venía caminando el email, entonces, este, entonces todo lo demás, si no te pasabas el día en el ciber, que había gente que lo hacía. Ahora ya está por todo el mundo, y todo el mundo tiene el alcance de su dedo, las opiniones, el videíto, lo último que pasó, que te dicen cómo están las cosas, o sea, no hace falta que vos salgas a la calle para ver cómo están las cosas. Agarra el celular y fíjate de qué está hablando la gente. Simple. Es así, es así, y es argumentable, o sea, se puede debatir ese tema, pero, pero qué pasa, que cada vez somos más los que creemos que la cosa es así, y cada vez somos más los que queremos, digamos, si queremos mantenernos vivos, relevantes, estamos acudiendo a las redes sociales para validarnos a nosotros mismos, para darnos una identidad, o sea, sin red social no soy nadie, ¿no? Porque mi vecino, mi vecino tampoco, para mi vecino tampoco soy nadie si no estoy en redes sociales, porque él me está buscando en todo caso en redes sociales, y si no estoy en redes sociales. Y yo cuento una mini anécdota. Te afecto y voy a decir, bueno, yo puedo vivir sin celular porque yo no pongo, no me hace falta poner una foto mostrando las tetas en Instagram, o que alguien me dé like, o que pongo la foto de mi cumpleaños y que me dice, y si te ponen. Bueno, en tu caso no sería una buena idea, ¿no? No, bueno. No. Pero digo, voy a decir, alguien, no, yo no puedo, yo no me hace falta eso, listo, soy exento, puedo vivir sin celular. Puedo vivir. Me ha pasado, en mi época de estudios, que yo no mentí, y yo tenía que viajar una hora para ir a la universidad. Me ha pasado que me iba, gastaba el viaje, el tiempo, levantarte a las 5 de la mañana, porque tenía que estar a las 7 y media más una hora de viaje, bueno, etc. Llegaba allá y no había clases. Ah, no, no te avisaron. Claro, habían avisado por WhatsApp. O sea, que en cierta forma te puede llegar a afectar a tu carrera de estudiante o trabajando. Que vos no te enteres de cierta información que te hace perder tiempo o tal vez te hace perder dinero. Yo después me tuve que volver, dos horas perdidas y ya eran las 10 de la mañana. Podría haber seguido durmiendo y descansado para hacer otras cosas. O sea, que no tengas el aparatito, que no tengas la información rápida, hace de cierta forma, aunque vos no quieras pertenecer al sistema, que te puedas quedar atrás porque te faltó una info. No, no te avisaron que está cerrado. Ah, no te avisaron que está cerrado. No, sí, avisamos en el grupo. Ah, pero yo no uso celular. Claro, viene el grupo del trabajo, sos un usuario ya de por sí, sos un usuario. Sos parte de la red. Está bien, te podés no estar en tanta red, pero sí o sí en el trabajo, en el estudio, en la sociedad, tenés que estar enchufado un poquito, aunque sea con lo más mínimo. No te digo que te enchufe a todas las redes y sepa todo lo que está haciendo, qué es lo que se comió el famoso hoy a la tarde. No, pero tenés que tener un celular. Te estaba llamando alguien, pasó algo, pum, te llaman. Ay, no, ¿por qué no me llamaste el fijo? ¿Qué fijo? Ya no existe el teléfono fijo. Sí existe, pero digo, te van a mandar un mensaje. No podés no tener WhatsApp. No podés no tener tele. Tenés que tener un mínimo de comunicación de que alguien te necesita. Hola, ¿estás ahí? ¿Pasó esto? Oh, mira este meme estúpido. No creo que sea un 100% desconectado, excepto que seas un Buda, que te vayas al monte, a una cueva y listo, y no te importa nada. Además ha traído cosas muy delicias, por ejemplo el visto. Es una manera de comunicarte, ¿no? Qué manipulación. Todo es mensaje, todo tiene, hasta los símbolos. El tilde, yo no hice ninguna investigación, pero. Habría que hacer una investigación. El visto, el símbolo del tilde, tiene todo un, o sea, es una imagen que transmite una información. El numeral. Claro, si algo te clava en el visto, te transmite la información. El hashtag. Habría que ver si en la antigüedad había algo muy parecido o que equivalga al clavado de visto. No sé, no te devolvía la señal de humo. Y de alguna manera es un, no, es un, es un, es un concepto nuevo, ¿no? O sea, hoy rutinariamente le podemos dar vuelta la cara a alguno y después seguimos charlando como si nada. Vos tenés en Instagram una foto donde es un meme, ¿no? Que hay como una princesa que recibe una paloma con una cara. Sí. La paloma mensajera. Sí, sí, recibe una paloma mensajera, le desata el papelito de la, de la pata, lo abre y es un visto. Son los dos, los dos tildes, ¿no? Sí, ahí está, ahí está de lo que hablamos. Son enviados, o no enviados y recibidos. Son vistos. Es lo peor. Es un cenario. Ay, Dios mío. Bueno, no nos vamos a extender más. Nada que ver lo que íbamos a venir hablando plantado, pero siempre es mejor lo que sale. Porque es como que tú vamos canalizando algo. Vamos a seguir hablando, lo vamos a tener a Richard 700 mil veces acá, porque además lo tenemos gratis. Hay gente que tiene que pagar para tenerlo, Richard. Además, te encontraste plata hace un rato. Por la calle. Cinco dolaritos, muy bendecidos. Fue una caminata bendecida, ¿no? Esto en Walmart, ya dirá la audiencia cuál era el proceder moral más adecuado. Pero en mi caso me los puse en el bolsillo y seguí caminando. Es más, apuré el paso. Y ni siquiera pasó por caja. Está grabado. No pasaste por caja. Se encontró plata y se quería ir. No, pero después volví, después volví. Claro, ya me sentía muy afortunado y dije, bueno, capaz que ni necesito pagar hoy tampoco. Se le nudo, nuevamente, claro. Vení, estoy bien. Y yo quiero destacar algo antes de ir, ¿no? Después la gente ya sabe. De los likes que sí se ven. No den los dislikes que no se ven. Que el tipo cuando encontró plata, y yo que analizo todo porque tengo una conciencia increíble. Lo primero que hizo, y él no se dio cuenta y lo va a escuchar ahora. Lo primero que hizo cuando encontró la plata, agradeció. Y yo dije, opa, mira el tipo, qué bien programado que está. Agradeció. Uy, si pudiera encontrar el tipo que lo encontró, se lo devuelvo. El tipo automáticamente, la primera actitud que tuvo, automática, ¿eh? Fue el agradecimiento. Se las dejo picando ahí. Se las dejo picando ahí. Porque podemos hablar del agradecimiento de una próxima entrega de Nos Mientes. Muchas gracias, Richard, por tu participación. Fue sumamente edificante. Al contrario, al contrario. Ah, al contrario. O sea que fue destructivo. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco a vos la invitación. Sí, sí, sí. Vamos a estar en contacto. Claro. Yo te paso después los links y toda la cosita. ¿Querés hacerme la finalísima? Vamos a finalizar este video como se finaliza en hasta lo más alto. Pero nunca hablamos de extraterrestres. No, por eso te digo. ¿Pero sabés cuánto hablamos? ¿Querés que te tire la métrica? Tírate un número. Tírate. 24. Mi idea. 24 minutos. En la segunda grabación. Porque la primera se perdió en el infinito. Sí, 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 sí. Ah, no. La verdad que no sabía tu largo. No, no se dice. Eso en mí me cago en la puta. No, yo puedo hacer el video más largo, pero qué sé yo. Lo cortamos ahora, después podemos seguir hablando. No pasa nada. Para que la gente, viste, lo pueda ver en el baño, lo pueda ver mientras come. 20 minutos. Dale, con todo. Bueno, cerrame el video. Muchas gracias por estar acá con nosotros, Richard. Agradecido estamos. Cerrame vos todo. Cerrá. Bueno, no, ha sido un agrado compartir estas breves charlas. Esta breve velada. Y abordando un temita clave, ¿no? Porque tenemos que estar al tanto de las cosas que están pasando, cómo las redes empiezan a condicionarnos, a cambiarnos. Empiezan a influenciar nuestro circuito mental, la manera que procesamos las cosas. Lo que nos permitimos nosotros decir, no decir, la lectura que hacemos. Todo eso está condicionado por las redes el día de hoy. Sí. Entonces, mantenernos vigentes, mantenernos actualizados con la lectura, saber los mecanismos de manipulación. Así como en su momento habíamos identificado, digamos, el vocabulario, la fórmula que utilizaban los periódicos, la prensa para vender una agenda, para programar también a toda la sociedad, de alguna manera con los años le fuimos sacando la ficha. Yo todavía crecí en la época. Yo le fui sacando la ficha de grande, sí. Claro, yo crecí con, por ejemplo, como alto valor leer un par de periódicos. Había que estar al tanto, o sea, el tipo que sabe, el tipo que está en algo, te lee dos o tres diarios al día. Y un, qué sé yo, un Jorge Luis Borges te leía cinco, siete, nueve, en doce idiomas, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Sí. Claro, había esa. Eso era todo un paradigma, ¿no? Del informado. Y le fuimos sacando la ficha que todo eso simplemente era una programación. O sea, a partir de esos periódicos fue que se difundió la idea de que la Segunda Guerra Mundial fue tal cual la cuentan después. Claro, es que ¿por dónde te la cuentan? O sea, la iban contando en el periódico. Lo que pasó. La iban contando en el periódico y después los libros de historia fueron a corroborar la narrativa de uno versus la narrativa del otro, ¿no? Entonces, los rusos nos mintieron todos esos años y Estados Unidos decía la verdad, o sea. Las películas también, bueno. Los periódicos, los medios de comunicación, los más media. En Rocky IV, en Rocky IV, ¿viste? ¿Quién no se dio cuenta que era, digamos, una propaganda capitalista? ¿Yo? Rocky, Rocky, Rocky. Rocky, hijo de puta, los rusos. Tenían un super luchador, no importa, le ganamos lo mismo. Le ganamos, ¿viste? El tipo se identificaba a los yankees. Claro, los rusos eran cuadrados, ¿viste? Y estaban ya medio robotizados. No tenían emoción. Totalmente deshumanizados. Y bueno, le fuimos sacando la ficha. Y hoy, por supuesto, que la línea es un poco más compleja. Por ejemplo, hoy la opinión política la dan los comediantes. O sea, los comediantes favorecidos por el sistema son los que traen la comunicación que vos necesitás, que el sistema necesita que vos tengas. Y te manejan simplemente con risas y aplausos grabados. Cuando el comediante dice, está bravo. Hay algo oculto, hay un ingeniería oculto en el sistema de que te están contando una historia, que vos sabés que es ficticia, que toca cosas con las que te identificás, y después tiene un golpe de risa. Eso es como una impresora en el subconsciente. Reírte del gobierno, reírte de los impuestos, reírte de... Claro, entonces en el youtuber también están los youtubers favorecidos por el sistema. Si yo quiero vivir de internet, tengo que también... Ir por donde fluye el río. Claro, hacer eco de la ideología favorecida por el sistema. Claro, pues estás hablando lo mismo que ellos. Ah, bueno, lo vamos a mostrar. Adelante, vamos con furia. Te doy espacio, te doy visualizaciones, te lo promuevo. Te lo adelanto en el... Sos popular, famosa. Sí, te doy suscriptores, vamos corriendo. Ahora, como claro, como cada vez más en la medida que se despierta el gigante del colectivo, no les conviene ver el pulgar para abajo, y los favorecidos por el sistema tampoco quieren que se desanimen y que se sientan descorazonados. Claro, porque al fin de cuentas la medida favorece más aún... A ver, favorece o desfavorece. O sea, ¿a quién le beneficia un poquitito más que desaparezca o esté ciertos datos? Y al que lo están bardeando, al que lo están bardeando más, a ese le favorece. Porque es como, uh, gracias, no estás mostrando que me están dando más. Y al otro que ni fu ni fa, no pasa nada. Y al que le daban like siempre, tampoco pasa nada. O sea, favorece un poquito más o beneficia justamente a aquellos videos, a aquel contenido que justamente le estaban dando con una caña. O sea, sacame lo sacame. Escuchame, la popularidad de Biden está en el 40%, según encuestas oficialistas, por ahí es menos. Pero Biden está entre el 30 y el 40%. ¿Se entiende? Por ejemplo, mis videos que son malísimos en YouTube, ninguno baja del 90% de aprobación. Pero ¿y las encuestas esas que las hacen con...? Porque no es lo mismo la encuesta que te tiran, que se dio en la tele, de dónde los miden, o encuestas... No, por supuesto. ¿Qué sistema usan, no? Por supuesto, no importa el sistema. Voy a que... Sigue siendo menos. ¿A quién le beneficia que dejen de publicar esa encuesta? Ah, sí. O sea, la encuesta mía sea... Claro. Sea la que sea, la encuesta mía apela a un 90% de la gente que me escucha. En cambio, a Biden lo aprueba el 30% de la gente que lo escucha. Sí, mil veces. O sea, de hecho, hay gente que lo escucha para desaprobarlo. Para encontrar... Justamente, claro. Justamente está haciendo fila para eso. Claro. Entonces, bueno. Esos necesitaban que desaparezca y nosotros simplemente tenemos que saber qué es lo que están haciendo cada vez que activan un programa como es este de la desaparición del dislike, del conteo del dislike. Nosotros tenemos que saber por qué. No lo hace porque sí, no es porque... Ay, bueno. Estamos actualizando la plataforma. No, hay. A ver, hay ingenieros, hay gente que trabaja y dice... Y un marketing por detrás. El marketing. Muchachos, ¿qué hacemos? Hay dinero, hay fondos. O sea, está Soros, está, qué sé yo, los grandes magnates, Amazon. Amazon no quiere que nadie hable mal de Jeff Bezos. Pero claro que todos vamos a hablar mal de Jeff Bezos. Bueno, el que no conoce, busque, busque en internet. Igual, no sé cuándo va a estar activo todo esto, ¿eh? Hay que estar al tanto. Cuando usted entre a YouTube y vea que está el dedito, pero en vez de aparecer un número, aparece una palabra que diga dislike o ninguna, ya sabe que está activo. Sí va a ir, por lo que estuve viendo, en diferentes lugares, progresivamente sí va a dar. Acá, por lo menos en Argentina, estuvieron activando un par de cosas. En otros países, todavía no. Por ejemplo, el tema de recortar el video, hacer un short, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estén atentos a ver si le salen los botones. ¿Y a quién le sale primero? Porque por ahí, justamente nos dan la razón. Y en vez de ponerle el no dislike a un canal de Chimento, le activan lo del dislike a un canal importante, qué sé yo. Claro. Clarín. Clarín Online. Clarín Online. El país, sí. Clarín Tube. Claro. Claro. Bueno. Dijimos que nos íbamos a ir y no nos vamos. Recordar que muchos de estos miedos, en vez de medios, son miedos. Muchos de estos miedos mienten. Y a través de la mentira, generan miedo. Y esos son los medios, los medios y miedos que busca favorecer el sistema. Con esa reflexión, apreciado Fede. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu invitación. Nos vemos cuando quieras. Ahora hablamos detrás de cámara y hacemos una cosa. Recordá que este es No Ambiente, la verdad la tenés adentro. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Richard. Abajo en la descripción dejo todas las cosas que hay que hacer. Hasta la próxima. Chao, gente. Chao, gente.